Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla Y bien en el día de hoy les traigo un video bastante interesante respecto a la trinca fresera de Irapuato Pues parece ser que ya podemos ir dando por oficial que Irapuato no tendrá fútbol por al menos un año Eso por un lado, por otro lado también te traigo un poquito de información del Atlético San Luis Y es que cambia de estructura administrativa, esto parece ser un poco grave Además de algunos problemas que se han dado respecto al estadio sostenible en Yucatán Pero antes de iniciar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, le des like a este video Compartas con todos tus amigos, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas, todas, absolutamente todas las notificaciones de nuestro nuevo material También te invito a que le des like a este video para que el algoritmo de YouTube lo detecte y nos empiece a recomendar más entre el público de la trinca fresera Ahora sí, comencemos Amigos, parece ser que por culpa de Fernando San Román Irapuato no podrá tener fútbol en la plaza de Irapuato Pues este señor se ha dicho y ya se ha encasillado en que él sigue teniendo posesión del estadio Que el Sergio León Chávez le pertenece Ahora, también cabe señalar que es imposible de momento jugar en el Sergio León Chávez Esto debido a que el estadio está en pésimas condiciones Ya que la inversión que según el gobierno de Irapuato hizo al estadio no resultó ser verídica Y el estadio está en pésimas condiciones En este punto si nos vamos a poner del lado del señor San Román Pues el estadio no puede ser utilizado hasta que se arreglen los problemas Recordemos que hace unos días por una tromba se cayó el techo Se dio el techo del Sergio León Chávez dañando seriamente la estructura del estadio Así que de momento el Sergio León Chávez no podría ser utilizado para prácticas profesionales Hasta que el estadio sea reparado Pero también él estaba dentro del estadio Y él mismo mencionaba, ¿no? Pues es que miren, o sea, yo tengo posesión del estadio Todo lo que hay en el estadio es mío, oficina, todo Estos mis empleados, mis camiones, mi gente, todo es mío Prácticamente lo que decía San Román Y ante esto, pues bueno, parece ser que por ahí hay una negativa Y es que los voy a poner en contexto Parece ser que ya iba a haber un equipo de Liga Premier para esta temporada Y esto, ojo, especulando un poco Nos daba la pautadera mudanza de Alebrijes de Oaxaca Y es que hagan de cuenta que la directiva encabezada por los Alebrijes Iban a tener su equipo filial en Irapuato Esto como sembrando las raíces de que el próximo año se mudarían a esta sede Recordemos que Alebrijes de Oaxaca es actualmente uno de los equipos Que más posibilidades actualmente tienen de mudarse de sede en la Liga de Expansión Recordemos que este equipo ya ha estado tentando muchísimas, muchísimas plazas Ha ido a Veracruz, donde no pudo por los problemas económicos que el tiburón presenta Fue a Zacatepec una vez más, donde podría ser una opción también Fue a este... cuando pasó lo de Monarcas fue a Morelia Pero al final no les dieron... no quisieron irse Ahí sí no tengo ni la más mínima idea Han ido a hablar con el tema de Zapopan Con los tecos... la cosa es que Alebrijes ha estado tentando aquí y allá y allá La cosa es que los Alebrijes de Oaxaca parece ser que no están felices en Oaxaca Y quieren salir de Oaxaca y mudarse de sede Entonces iban a tener un proyecto para la Liga Premier Donde el equipo de Irapuato iba a poder tener un equipo en la Liga Premier Mientras se veía que este proyecto sí era certificado para el ascenso a Liga de Expansión Y este proyecto podría ser certificado incluso para Liga MX Entonces aquí como que ya nos damos cuenta de que los Alebrijes de Oaxaca En sí le tiraban a mudarse a Irapuato Ojo al dato, eh Ojo al dato Porque miren Y les voy a decir Esto lo estamos sacando de El Sol de Irapuato Y es que amigos, miren Sencillamente les voy a leer este... Lo que dice aquí El Sol de Irapuato Parece que es ser que los intereses se piensan más que los sueños de la afición De unos seguidores de Irapuato Que a lo largo de muchos años han aguantado golpe tras golpe Ahora se les aplica uno más Cuando de acuerdo a lo que se conoce Ya se contaba con un grupo certificado por la federación Que en algún momento puede ser aprobado para jugar en Liga de Expansión O MX para llegar a la tierra fresera El equipo sería registrado la siguiente semana Y el primer partido sería a mediados de septiembre Al iniciar el torneo y con una franquicia avalada por la federación Fernando San Román apareció nuevamente Y bueno de acuerdo al... Bueno es que de acuerdo al alcalde Según esto pues no podrían este... No podrían... Como quien dicen Irapuato O es... Ya no hay prácticamente este... Acuerdo Pero miren esta parte Hasta lo que se tiene conocimiento El trabajo ya estaba hecho Se habla de que la organización de los alebrijes Ojo la organización de los alebrijes En la parte deportiva por Juan Carlos Jones Herrera Estaba lista para llegar a Irapuato Con un representativo en Liga Premier Y así darle vida una vez más A los colores azulgranas Como ven Es como un desprendimiento de los alebrijes de Oaxaca Pero ya me supongo que tirándole A mudar la franquicia de los alebrijes Completamente para la siguiente temporada Les recuerdo Que ahorita no se pueden dar cambios de sede Así termine el torneo No va a haber cambios de sede Hasta el próximo año Ahora Cabe destacar aquí Que San Román se ha puesto de un... De un loco De que el estadio me pertenece Yo de aquí no me muevo Yo ya le regalé la franquicia a alguien más Esa franquicia va a estar certificado por Femexwood Y la van a... Y yo voy a pelear para que la asciendan a Liga de Expansión Eso es lo que sí A mí de momento sí me ha... Me está causando... Enojo hacia San Román Porque creo yo que ahorita ya Lo mejor es que llegase este grupo de los alebrijes Igual que a lo mejor Los alebrijes no se mudasen Pero que sí mínimo tuviesen el equipo en Liga Premier Después llega otro grupo de empresarios Compran el equipo Y ya pueden ascender a Premier Pero no San Román no lo hace Y ahora Cabe destacar que De por sí Este año La competencia iba a estar más férrea Este año La competencia iba a ser más cabrona Porque recordemos que hay otros equipos Que también quieren ese tan ansiado lugar De la Liga de Expansión Ahí están los cafetaleros de Chiapas Podríamos mencionar incluso ahí a Leviatán Podríamos mencionar por ahí a... A este... A este otro equipo A los Gavilanes Podríamos mencionar a... Incluso a los... Al Tepic Podríamos... Este... Mencionar a muchos equipos Incluso a La Piedad Equipos que buscan y ansían ese lugar En Expansión Ese escaloncito más alto Y recordemos que ahora Todos los equipos Van a poder hacerlo Porque se van a someter a un proceso De certificación Y en este proceso La Liga los va a estar Como quien dice Los va a estar ahí checando Observando Los va a estar Corrigiendo Les va a estar dando las pautas De qué es lo que necesitan Qué es lo que les falta Ellos tienen que tener Sus cuentas claras Porque recordemos Que lo que se dio por San Román Es tantito al estadio Tantito que según que... Que no declaró No sé qué cosas Entonces Ahora para este proceso De certificación Ellos tienen que tener Todo abierto Hacia la Femexud Y creo que incluso Para esta temporada Por ahí hablan De que no importará El estadio Pues digo Ahí estadios bien feos En Liga de Expansión Ahí está el... Bueno Tlahuicol y Yarto Lo están dejando chido La neta El otro día lo vi en una imagen Y ahí está quedando Ahí más o menos Pero tenemos el Olímpico De Villahermosa Que está feo Tenemos el Gregorio Tepa Gómez Que no está feo Pero es muy pequeño Entonces tenemos estadios Que realmente no cumplen Con algunos requisitos Que pedía según Femexud Y entonces por eso Según el estatuto De estadio Ya quedaría fuera De este tema ¿Ok? Entonces eso por un lado Pero aún así La tienen complicada Porque hay equipos Les digo como Gavilanes Que tienen un super estadio Que están buscando ese boleto Y que muy seguramente Van a ser contendientes Muy duros Hay equipos como los Los cafetaleros de Chiapas Que hoy están jugando En el Víctor Manuel Reina Un estadio que sí Necesita remodelación Pero que están en Liga de Expansión Lo podrían ir haciendo Poco a poquito Entonces Ahí hay varios equipos Que van a estar peleando Entonces pues bueno En este caso amigos Fernando San Román También ha señalado En redes sociales Que ha donado el equipo A empresarios de Irapuato Algo que no puede hacer Bueno Que sí puede hacer Por sus derechos federativos Pero legalmente Es otro Es otro punto Que se incumple Entonces La cosa es que esto Lo van a llevar a tribunales Ahora También aquí cabe destacar Que vamos a ver Qué es lo que va a hacer La nueva alcaldesa Porque recordemos Que hay algo Clave en Irapuato Va a haber un cambio De gobierno Ahora Vamos a ver Si la nueva alcaldesa Va a seguir este proceso Contra San Román Porque hasta donde sea San Román ya se reunió Con ella Para decirle que Él ya regaló la franquicia A estos empresarios Estos empresarios Podrían estar certificados Por Femexud Y pueden ascender Mientras él va a seguir En una lucha legal Para ascender al equipo Porque como él mismo lo dijo A mí no me quieren La federación Pero la franquicia Sí que la quieren Tanto es así Que a él le ofrecieron 10 millones Por el equipo Así que De momento amigos Es grave Triste Que pues bueno Lo que ya no es noticia Yo como se los venía adelantando Irapuato no tendrá fútbol este año Irapuato este año Se quedará completamente Sin fútbol El equipo Fresero No tendrá Equipo En Liga MX En Liga En Liga de Expansión Ni en Liga Premier Ni en TDP Este año No habrá fútbol En Irapuato El fútbol Regresará A partir del siguiente año Esperemos que sigan Este proceso legal Que logren arrebatar El Sergio León Chávez A San Román Y que se venga Un proyecto Sólido Esperemos también Que a ver Que es lo que sucede Porque les digo Muchas cosas Van a suceder Otra vez Para la Liga de Expansión Para la siguiente temporada Recordemos Ahí suenan Rumores De cambios De franquicias Suenan rumores De esto Suenan rumores Del otro Ya no sabemos Que es cierto Y sin duda alguna Esto de que Los alebrijes Querían como Tener una especie De filial En Irapuato Híjole Híjole No Como que te suena Que están pensando En irse para allá Y si logran Recuperar el estadio Para la siguiente temporada Puede que Veamos a Irapuato En Liga de Expansión Pero veamos Desaparecer Otra franquicia Veremos Que es lo que sucede Les digo Tanto puede pasar Eso Como puede llegar Un empresario Que tenga Más o menos Dinero Que diga Oye pues Déjame ascender A la Liga de Expansión Quiero invertir En un equipo De Expansión Pues déjame Déjame a mí Tener a mi equipo En Expansión Yo te doy Lo que corresponde De una franquicia En Expansión Y pues Yo compro A Irapuato Puede pasar eso Puede que al final Terminen diciendo Que va a ser El proyecto De San Román Aunque esto Lo estancaría Al proyecto Al menos Al menos Un año más En Liga de Premier ¿A qué me refiero? Sí, muy sencillo ¿A que Irapuato? Pues bueno Irapuato este año La temporada 2021-2022 Se queda sin fútbol Para la temporada 22-23 Llega el proyecto Que regala Fernando San Román En esto También suponiendo Que él no gana La demanda Contra Femex Que lo más probable Es que no la gane O quien sabe Con esto de que Ya les ganó Fidel Curi Ya hasta puede que Les gane Y al final Termine ascendiendo ¿A? Pero bueno Aquí la cosa es que Supongamos que no Supongamos que no gana La demanda Supongamos que al final Esta franquicia Que San Román Regala Pues sí Logra jugar en el Sergio León Chávez Para la siguiente temporada La 22-23 Para la temporada 22-23 Irapuato estará jugando En la Tan triste Liga Pues sí Estará jugando En lo que va a ser La Liga Premier Un año más Y a expensas De que consigan El ascenso Porque si no lo logran Definitivamente Van a pasar ahí Muchos años Esperemos que no Y que al final Se logre concretar algo Le quiten a San Román El equipo No sé Que hagan lo que tengan Que hacer necesario Para que Irapuato Al menos tenga fútbol Pronto ¿No? Y que sea pronto Incluso en Liga de Expansión Que creo yo Que es lo que más interesa Digo No Digo No Tampoco Tampoco apoyo Que a lo mejor Los alebrijes Se muden ¿No? Pero sí Quiero dejar aquí claro Que si nos interesaría Ver a Irapuato En Liga de Expansión Y se puede hacer Porque se puede comprar El lugar Se puede pagar Por el lugar Entonces No es necesario Que mudes una sede Si tienes lo suficiente Para pagar ese lugar Entonces habrá que esperar A ver que es Lo que sucede Pero bueno Vámonos a otras cosas Amigos Y a otras noticias Y es que Bueno Por ahí había Algunos problemillas En cuanto a la construcción Del nuevo estadio De Yucatán Pues hablaré Una a protestar Porque decían Que iba a impedir La movilidad Y que pues Iba a ser un relajo Prácticamente Lo de la construcción Pero ahora También vecinos De la colonia Cordemex Están Respaldan La construcción Del nuevo estadio Los habitantes Y locatarios De la colonia Donde se construirá El estadio De Yucatán Y que empezaron Algunos de los vecinos Anunciaron Anunciaron cambios En su estructura Administrativa Y es que la directiva De Atlético San Luis Dentro de la Liga MX Anunció oficial Nuevos cambios En su estructura Administrativa Incorporando Importantes elementos En este torneo Apertura 2021 Mediante un boletín De prensa Oficial En las redes sociales Del equipo Potosino Anunciaron la incorporación De Jaime Caro Del Castillo Que fungirá Como director Comercial del equipo Y Luis Torres Como director De operaciones Entonces Esos son los cambios Que tendrá El Atlético San Luis Ahora Aquí no vamos a especular Mucho Pero podría tratarse De que pues Si se esté dando Una compra por ahí Del equipo Recordemos Que como yo se los he dicho Múltiples veces No A ver También aquí lo quiero aclarar Yo no quiero que San Luis Se vaya de San Luis Simplemente que ya es una broma Recurrente Que si Algún lugar quiere equipo Ejemplo Morelia quiere equipo En primera división Ah Van a comprar Al Atlético San Luis Es que ya es broma amigos Y de verdad Yo no quiero que se vaya Al Atlético San Luis De verdad Lo ideal Lo ideal Sería que hubiese Descendido Eso si sería lo ideal Y a lo mejor En este año Regresarse a la primera división Pero En eso si estoy Completamente en desacuerdo Porque pagar Por no descender Es una asquerosidad Y creo yo que El Atlético San Luis Debió haber descendido Y debió darle la oportunidad Al Tepatitlán Que lo hizo muy bien En la temporada pasada Pero bueno Al final de cuentas Es un fútbol mexicano Y así se manejan las cosas ¿Qué podemos hacer? La afición La afición No tiene la culpa Pero lo que si No estaría de acuerdo Es que San Luis Saliese de San Luis Y como se los he dicho El Alfonso Lastras Sigue en trabajos Le siguen metiendo Al Alfonso Lastras Con lo cual Dudo que salga de San Luis Lo que si es que Podría ser adquirido Por otro grupo Ojo También les digo Que no podría salir De San Luis Porque hay empresarios Potosinos Que no van a permitir esto Eso por un lado Y por otro lado Las acciones que se venden Son las del Atlético de Madrid Entonces Si este Si esto se llega a concretar Pues bueno Solo entraría un grupo De empresarios nuevos Que invertirían En el Atlético San Luis Y a lo mejor Esto es pauta de ello Amigos ¿Por qué lo digo? Porque siempre En la historia del fútbol mexicano Cuando una franquicia Se va a vender O se va a mudar de sede En este caso Les reitero Calma No se va a mover de sede Si acaso Llegan a vender Y ya Pero El equipo va a seguir En San Luis Potosí Se vaya a seguir llamando Muy probablemente Atlético San Luis Y van a seguir jugando En el Alfonso Lastras Y van a seguir siendo El mismo equipo Nomás que con Nueva gente detrás Eso es lo único Que va a pasar ¿Ok? No se me alteren No se me Pero esto Suele pasar mucho Cuando los equipos Entran en venta Les recuerdo Que esto El último ejemplo Más cercano Y obviamente Que nosotros vivimos Es el de Monarcas Recordemos que Cuando La franquicia De Monarcas Morelia Se muda Recordemos Que Mauricio Lanz Sustituye En este caso Y parte del Comité Encabezado Por lo que era En ese tiempo Este señor Álvaro Dávila Pues bueno El deja el equipo Se va del equipo Junto con parte De lo que era En ese tiempo El comité administrativo De lo que era Monarcas Dejan Y entra Mauricio Lanz Y otros Pero esto ya Con planes De la mudanza De Monarcas Lo mismo Puede que pase Aquí en San Luis Pero sin mudanza Sino que solo sea Una compra Y que vayan a Reestructurar Algunas zonas Del equipo Porque eso Siempre lo va a hacer Un grupo de empresarios Que quiere un nuevo equipo Va a meter Su gente de confianza Para que les Administre el equipo Y obtengan Obviamente Ganancias Porque lo que Invierten O sea Los empresarios No invierten En un equipo Por invertir Invierten Por ganar Así que habrá que esperar A ver que es lo que sucede De momento Ya hay cambios En la estructura Administrativa Del Atlético San Luis Habrá que ver Que es lo que se vaya dando A lo largo de estos meses Amigos Si es Es bueno También saber esto Porque así también Podemos ir reduciendo Algunas cosas Y a lo mejor Esto es un buen augurio Para el futuro De los Botocinos Así que Puede que haya una venta Pero jamás Una mudanza Como lo he mencionado En múltiples Ocasiones Y ya para finalizar Ya obviamente Ya para Para finalizar Amigos Bueno Les voy a decir Que Atlético Morelia Tuvo hoy Su amistoso Frente a los Diablos Rojos del Toluca El equipo canario Bueno Salió a la cancha Intentando Pues bueno Este Jugar contra Del Toluca Y bueno Al medio tiempo Pues Toluca Ya ganaba Con tres goles Tres anotaciones De este De este jugador Que Que se llama Alexis Canelo Quien hizo los tres goles Para los Diablos En el primer tiempo Ya para el segundo tiempo Amigos El Atlético Morelia Redímico Y al final Terminó Metiendo Tres goles Pero el Toluca Terminó Metiéndole cuatro Eso fue Para la segunda mitad Y ya parecía Que ya se había acabado El partido Porque el club Atlético Morelia Así nos lo publicaba Finaliza el encuentro Gran ensayo Para nuestros canarios Cuatro a tres Toluca ganaba Eso fue en Metaipic Por cierto Pero no Estamos equivocados Pues se jugaría Un tercer tiempo Amigos En el cual Bueno Se jugó Treinta minutos más En estos treinta minutos El Atlético Morelia Logró empatar Cuatro a cuatro Es el resultado Que saca El Atlético Morelia De Toluca Y ya Apuntalándose Para el domingo Recibir A los Cimarrones De Sonora En el Coloso del Quinceo El Estadio Morelos Gran trabajo Que están haciendo Los canarios Duelos contra equipos De primera edición Ojalá Pronto podamos Hablar De el regreso Del ascenso Y el regreso Del canario A la primera A la primera división Pero bueno amigos Déjenme saber Que opinan De todo lo que les dije El día de hoy Déjenme saber Que opinan De Irapuato Están tristes Por la noticia También déjenme saber Que opinan Respecto a Esto de Alebrijes Amigos Piensan que si se mudará No se mudará Ya han sido muchos rumores Ya han sido muchas veces Que opinan Respecto a Alebrijes También déjenme saber Aquí en los comentarios Amigos Que opinan De lo que pasa Hoy en San Luis Ustedes creen Que vaya a haber Una venta del equipo También déjenme saber Que opinan Respecto a Este empate Canario Ustedes piensan Que el Atlético Morelia Tiene calidad Actualmente Para primera división Ok Yo los estaré Leyendo todos Amigos Y ahora si Un fuerte abrazo Cuídenseme mucho Y los veo Después